...que está presente todos los años, nos acompaña, forma parte de cada uno de los cumpleaños del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Es un placer. Vamos a escuchar a Carlito Chile, dirigente del MTL y secretario de organización de CTA. Gracias, Carlos. Compañeras, compañeros, ustedes, la verdad es que hay muchas cosas para estar contentos. Una de ellas son los 71 años que ustedes están cumpliendo. Pero por el otro lado, es bueno asociar a este cumpleaños la conquista que hemos construido junto a ustedes y junto a todo nuestro pueblo, a lo largo y ancho de la patria. Es bueno decir que la CTA hoy ha conseguido una legalidad. Nos ningunearon, nos arrinconaron y nos negaron. Pero nuestro pueblo en la calle supo hacer de nuestra central el principal referente del conflicto social. Todos los pobres de la patria, los pobres de toda pobreza, los excluidos, los tercerizados, los precarizados, los que buscan trabajo y los que defienden la soberanía, encontraron en la CTA un espacio. Y ni este gobierno lo pudo negar. Por eso es importante festejar los 71 años junto a la legalidad construida junto a todos nosotros. Y no podemos hacer otra cosa que venir acá a juramentar junto a todos ustedes que podrán aprobar la ley de hidrocarburos. Pero la nueva ley, esta ley que enajena la soberanía sobre el gas y el petróleo por 50 años. Esta ley que les permite seguir pagando regalías por declaración jurada. Esta ley que hace de la Argentina el paraíso de las nuevas técnicas de gas y petróleo no convencional. La ley que permite en la Argentina que la fractura hidráulica ponga en riesgo todo nuestro ecosistema. Podrán aprobarla. Pero el 29 junto a nuestro pueblo movilizados iremos al Congreso a decirle que por más que la aprueben y por más que hoy existe una correlación de fuerza dentro de ese Congreso que no nos permite instalar los intereses de la patria, les diremos que por más que la aprueben no estamos de acuerdo. Pero además de eso les vamos a jurar también el día 29 que no vamos a escatimar esfuerzos para derogar esa ley y para que el petróleo, el gas y la energía vuelvan a ser patrimonio de toda nuestra patria. Y por eso, por eso venimos acá. Como vamos a la fiesta de los portuarios o a la fiesta de otros gremios que constituyen soberanía y patria. No hay soberanía, no hay patria, no hay futuro si no conseguimos que estos recursos garanticen la vida de nuestro pueblo y la seguridad de nuestros nietos. A seguir peleando compañeros. Muchas gracias por estar acá y un saludo impresionante, un gran saludo de la conducción nacional de nuestra central y en particular del compañero Pablo Michelli. A seguir peleando. Gracias Carlos. Ya listo Chile.